Pues hola a todos, este video va a ser un poco diferente, vamos a hablar principalmente de lo que está pasando con YouTube Algunos YouTubers ya lo han expresado en alguna ocasión, el cambio de políticas y muchas otras cosas que han afectado el rendimiento de los videos En este caso nosotros hemos hecho videos de covers, de canciones desde hace pues aproximadamente 10 años Desde 2010, ahorita estamos en 2020, feliz año nuevo a todos Ha pasado muchas cosas, en un principio nosotros hacíamos videos de covers cada mes Y un ejemplo, si yo subí un video en enero y el siguiente lo subí en febrero Los primeros días tenían muchas visualizaciones y después disminuía Pero para cuando subí el siguiente, el primero empezaba a obtener un rendimiento alto Y así pasaba, o sea cada mes pasaba lo mismo Después YouTube te da ciertos como consejos para que hagas crecer tu canal Te dice que subas videos más constantes Entonces entre esas sugerencias decía que si tú subes contenido más seguido Pues tienes más visualizaciones y oportunidad de obtener un poquito más de rendimiento en tu canal Lo cual ahorita estamos viendo que no es así Y la verdad no sabemos la razón real de esto Pero pues ya llevamos varias veces que nos pasa lo mismo Los últimos videos tienen un rendimiento de 30 hasta 50 visualizaciones Y ya, o sea no aumenta, no pasa de ese número Por lo que decidimos ahorita cambiar un poquito el método Ya no vamos a subir tantos videos de covers como lo estábamos haciendo Estábamos subiendo casi uno por semana hasta noviembre Cuando nos dimos cuenta de esto que estaba pasando en YouTube Entonces lo que vamos a hacer ahora es regresar a la forma antigua Un video de cover por mes Y voy a estar subiendo videos platicándoles cosas sobre música Sobre lo nuevo que hay en el medio Voy a dar mis opiniones, mis tops, etc. Para que ustedes sepan un poquito más sobre mí Sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que nos dedicamos Por otro lado también le voy a dar prioridad un poquito al otro canal que tenemos Que es de covers pero no kelele El cual apenas estamos iniciando Creo que es importante que también sepan que Si hacemos los videos es por puro gusto Desde un principio nosotros no teníamos nada, ningún ingreso Lo empezamos a obtener hasta 2012, 2013 más o menos Y después por el cambio de políticas en 2017 lo perdimos Entonces estamos intentando recuperarlo Nos hemos dado cuenta también que por ejemplo El video que subí sobre el concierto de Muse Y mi crítica al nuevo disco de José Madero Tuvieron mucho más rendimiento En un día ya teníamos casi 600 visualizaciones Y subíamos un cover y pues no pasa de los 30 a 50 Entonces pues también Esto es una razón por la cual Pues ya no vamos a subir videos de covers tan seguido Si se han dado cuenta La gente que se dedica por ejemplo a hacer covers en YouTube También tienen un rendimiento más bajo que el año pasado O que en enero O a principios del año pasado Si ustedes checan sus visualizaciones bajaron Igual que sus comentarios, etc. Y yo creo que es debido al mismo YouTube Algo que también yo creo que es importante que sepan Es que por ejemplo a nosotros no nos monetizan los videos de música O la mayoría de los videos de música Salvo que nosotros hagamos toda la pista Y a veces aún así Te desmonetizan el video Nosotros lo hacemos por mero gusto No por otra cosa Y la verdad nos gusta hacerlo Pues Es lo que nos gusta hacer Hacer música, tocar Y todo lo que hacemos Y pues nada Queríamos decirles esto Es un mensaje muy corto Vamos a seguir subiendo videos Pronto voy a subir alguna crítica ahí De los discos de José Madero De Muse Y de algunas otras cosillas por ahí Que quedaron pendientes del año pasado Y nuevas Que vienen para este año Y pues gracias a todos los que nos están viendo Gracias a todos los que nos apoyaron todo el año pasado Y los años pasados Un abrazo muy fuerte para todos Feliz año Y nos vemos en el próximo video Bye bye Chau! ¡Suscríbete!